Buenos días desde México Bueno, Cancún Quería grabar durante el camino Pero es que me he quedado dormía Y las 5 horas Así que ya estamos en Madrid Y vamos a coger el avión para México Mirad nuestros looks Vamos, todo igual, ¿eh? Dila, a ver Qué guapo, ¿no? Y mi padre también Iguales Dile a Dios Dile a esto, Dios Dile a Dios ¿Qué te queréis por ahí? ¿Ve? 4 Y 5 Aquí no se puede utilizar los móviles Que los tenemos que apagar Entonces me acuerdo que nos van montando en el avión Y mucha gente no dice que he jugado Porque como vamos a ser igual Y no acaban de hacer una foto Que no la he dicho en inglés Pero bueno Han dicho picture, picture Porque Mira toda la gente que habla Vamos para dentro Aquí no hay nadie Así que puedo grabar Y esto es mucho más grande Que lo de los otros aviones Y ahora el avión ¡Dios! ¡Ay, el avión enorme! Mira Es Super grande Porque claro Como son 12 horas Pues el avión mucho más grande Tiene pantallitas Que dan toda la comida Mascarilla rota Mira Tiene que ser más grande ¿Vale? ¿Vale? ¿Sí? Este es 3 O sea ¿Qué aviones normales son 1? Pues tienen 3 ¿No estamos? En un avión Y mira aquí el pantalita Tenemos tan chulo ¿Estás contento? ¿Te quiere ir con mamá? Venga, vete con mamá Voy Ahora si te quiere ir ¿Vere que ande todo? Espérate No se ve bien Con la lluvia Pero es que El avión es enorme ¿Vale? Mira lo que tiene aquí No sé ¿Qué es esto? Pero No es como los aviones normales Yo me pensaba que eran 12 horas de vuelo Pero son 9 Así que son las 3 Llegaremos allí A las 12 Pero No te puedo ver una villa Cállate Yo te amo Que se ha caído Llegaríamos allí a las 12 Pero allí sería Las 6 de la tarde Es como si solo tuviéramos 3 horas de vuelo Pero claro Cuando llegamos allí Vamos a estar puertos Todo que Sería la hora de dormir Aquí Dilan Acaba una peli Ahora ¿Sí? Ya vamos a esperar Es un despeque normal No es diferente Se notará más La seja grande Menos Menos ¿Menos? Claro Eso es No me despertaron a las 4 Yo con la tabla Estaba chiquita No sé No sé No sé Mamá Y yo le mando con la tita No, yo he dejado la tita Manos mal Estoy hablando con la cámara También Para el día de mi madre Lo que yo digo Es que los aviones chiquititos Vale Que la lluvia sigue aquí Mira la lluvia Cuando ya pasamos las nubes Ya Deja la llave Se lo lleva abajo Arriba Mira la lluvia ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, Julie? ¿Dónde estamos? Qué guay ¿No? Chocá ¿Ya no hemos activado las películas? Qué guay Ay, qué guay Mira Mira Aquí es donde hemos salido Aquí es donde vamos a llegar Y aquí es donde estamos ahora mismo Aquí es donde vamos a ir Mira por dónde vamos Es una cámara que está fuera del avión Y se va moviendo poco a poco Es que tiene un montón de cosas Música también Ya estamos que a las 6 horas y media No sé Hemos venido al baño del avión Me ha guiado Es muy pequeño Como ha venido para adelante Venga vamos Uy Uy se está moviendo el avión Turbulencia Dina Mira sal 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 Corrua Cuatro horitas Vengo a comunicaros que nos quedan 3 horas de vuelo Ya son las 9 de la noche Y mira como está el cielo De día con un sol increíble Dos horitas Qué ojero está de nuevo Muy lorra Muy lorra Muy lorra Ya estamos aquí Dos mil años después Vale Acabo de salir No podéis imaginar La calor que hace Es como si estuviéramos en una sauna Te lo juro Mira con música mexicana Es cuando nos salió chavadito Vamos para el hotel Nos van a llevar en este coche Y bueno Quería deciros que no estamos en México Estamos en Cancún Donde viene el la influencia ¿Qué? Están muertos Están reventados Mira la presión De lo que es mío Y que nos pongan los trasalentes ¿Vale? Te van a confirmar el número de habitaciones Igual que nos traba la habitación Y el portátil y todo Vale Mira, mira, pensamos Mira la piña de Buenbojo La casa de Buenbojo Cuanta fantasía Saliendo de esta zona Les llevan a área de habitaciones Donde van a llegar a una pequeña Buenos días desde México Bueno, Cancún Ya me acabo de levantar Son las 7 de la mañana Y sé que no sé por qué me he respetado tan temprano Pero es que ¡Jule! ¿Te gusta? Y voy a flipar con las vistas Que tenemos por la mañana Desde la habitación ¿Vale? ¿Preparados, chicos? Mirad Qué cosa tan bonita El amanecer Y mirad Qué pedazo de piscina tenemos Y comunica Con la playa Bueno, vamos de camino A desayunar Pero no quiero grabar mucho esto No lo tengo ni nada Porque yo voy a hacer otro vídeo De mi otro canal Haciendo como gobernador de un hotel Así que este vídeo Lo continuaré Cuando vayamos A alguna playa De México Porque tenemos dos días de visita Así que esos son los días Que grabaré Para que veáis Un poquito por fuera Del hotel No por dentro Hola Estamos a No sé qué día es No llevo la cuenta Pero Hemos venido a Toulouse Pero un poco más Y hemos venido a ver un poco esto Porque no tenemos que darnos Toda la semana en el hotel Sino Visitar un poco México Pues estamos aquí Y hay unas visitas increíbles Me he comprado unos doritos En España lo están Y son súper, 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 súper Picantes Ya lo he probado Y me pican a poco un montón Mira, voy a enseñar el color, ¿vale? No sé el precio Pero son súper, súper rojos ¿Y saben a limón? Es como una mezcla de doritos Y ya aquí No me gustan Pero tengo hambre Mirad que bonitos Mirad cuánta gente viene a visitar esto Por un guía Que nosotros habíamos venido con un guía Y bueno Estamos viendo No sé qué es esto Pero Son cosas antiguas, ¿sabes? Chicos ¿Dónde estáis? Bueno, mirad dónde hemos venido hoy Qué pasada ¿Cómo se me ha hecho? ¿Cenata? ¿Cómo era? ¿Cigoto? ¿Cómo era? Cenote Hemos venido a Cenotes No sé qué pasada Pero Mirad qué pasada Son como unas cuevas Mirad Estamos debajo de tierra ahora mismo Y pues Esto estaba aquí en la prehistoria O hubo algo sin un dicho No pasa Hola Me decía mucho, ¿no? Preparando la función mental A la multiverso de Stuart Los individuos más notables Los proyectos audiovisuales más relevantes De habla hispana En las redes sociales Estarán aquí Y ahora Estamos muy felices Y muy contentos De estar aquí En el Nickelodeon De la Libera Maya Para presentarnos Tu Award 2022 Muchas gracias Esa mejor manera En el mundo Cata usted En la Tapa Y por todo el apoyo Por todo el amor Gracias Muchas gracias por todo Chao, roneros Gracias a mi agencia A todos mis amigos Y Que siga la fiesta Que siga la fiesta Gracias, premios Y tú Muchas gracias Muchas gracias Que gustarme tú Y nos vemos El próximo año Gracias To Award Un grito Bye Bye Chau 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 Chau